¿Cómo estás, mi Karime? Sí, claro. Tiene mucho que no nos vemos. Yo creo que desde hace como unos... 9 años. 4 años ahí con Prensa Rana. Ay, sí, es cierto. 4 años, muy cierto. Hola, te mando muchas bendiciones. Me da gusto verte. Sí, sí, es cierto, qué buena memoria tienes. Alcalízame rapidísimo. ¿Qué andas haciendo? Pues acabo de hacer una película en Mazatlán de protagonista, padrísimo, una película americana donde ponemos a México en alto, precioso. Y bueno, ahora de regreso con mi querido Carlos Moreno. Voy de protagonista adulta junto al señor Peniche al que quiero y admiro. Y con Claudia Ramírez que también la admiro muchísimo. Entonces me siento muy bendecida y feliz porque el público me preguntaba ¿cuándo vuelves a las novelas? Aquí estamos, para darles gusto. El público que tanto me decía perdón que traigo chicle, pero el público que tanto me decía que por favor, por favor vuelva a las novelas y bueno, me llegó este proyecto hermoso y aquí estamos para echarle todos los kilos. Además que el público sigue, como tú dices, dentro del gusto del público y se te da la oportunidad de este protagónico que no hay protagónico ni joven ni maduro. Es protagónico, es protagónico. Claro, claro. Bueno, es que como es una novela juvenil, pero va a estar padrísimo porque es una novela para jóvenes, para adultos, increíble. Y pues muy contenta. Y síganme en mis redes, por favor, para que podamos seguir en contacto. Karime, arroba Karime, con K y con Y, Karime Lozano Official, con doble F, para que me hagan sus comentarios, para que me digan qué piensan de la novela Mi Secreto. Oye, rapidísimo, ya para terminar de la película. Perdón, es que estoy viendo si llega mi coche, si no me va a dejar. De la película que realizaste, es un thriller, es una comedia. Es una comedia romántica. Tiene drama, como una, ¿qué te puedo decir? Trágico media. ¿Con quién participas ahí? Está, este, Luis Gatica, que lo amo. Y hay varios actores, este, americanos, este, muy padre. ¿Ya estarás viviendo aquí un ratito en México o nada más estarás aquí y regresarás? Eh, voy a estar como seis meses y si sale otro proyecto, me quedo. Yo creo que sí, porque eres una de las actrices que la gente recuerda mucho y el fusionarse con las nuevas generaciones, pues amplía el rango, ¿no? Sí, exacto. O sea, me doy cuenta que como la última novela que hice fue hace nueve años, muchos jóvenes no me conocen y con esta novela va a estar padrísimo. Y además que qué bueno que Carlos Moreno piense en las actrices que han hecho historia en esta empresa, ¿no? Sí, yo a Carlos lo quiero muchísimo y bueno, con Marta Carrillo y Cristina García que las admiro desde tres mujeres que hemos trabajado juntas, quiero amarte ahora. Entonces, la verdad es que esta novela les va a encantar. Es una historia que los va a atrapar. A mí me tiene atrapada como público, las va a atrapar a ustedes también. Perfecto. Entonces, después de nueve años regresas. Sí, regreso aquí a las novelas con todo el amor, con Televisa, que ha sido mi casa. Y bueno, pues estoy feliz de la vida, de la mano de Carlos Moreno, que es un gran productor. Aquí hay los libretos ahí. Sí, aquí, sí, mil libretos. Muchas gracias, me da gusto verte. Perdón, es que estoy viendo que no me vaya a dejar mi coche. Gracias, hermosa. Los quiero. Gracias, queridora. Besitos. Me va a la capitoche. Gracias.